¿Qué es la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste? Actualmente soy director ejecutivo y presidente de la mesa directiva de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Asociación Civil, que nos dedicamos a la promoción y defensa de los derechos humanos en el estado de Baja California, México. ¿Qué es la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste? A raíz de que accidentalmente yo fui nombrado presidente de mi colonia, entonces empezamos un trabajo de acercamiento con jóvenes de las bandas, los jóvenes que se drogaban con cemento, con píner y con marihuana y que cometían muchos asaltos, robos. Era una ciudad que yo ya conocía y que me atraía demasiado el fenómeno migratorio. Y a veces reflexionamos, bueno, ¿qué nos hace dedicarnos a esta cosa? Pues quién sabe, ¿no? O sea, quizá el factor de extrema vulnerabilidad de este sector de la población. Construir una o dos bardas metálicas, sellar la frontera, contratar más agentes de la patria fronteriza, utilizar alta tecnología para detectar el cruce indocumentado. Esto provocó dos fenómenos muy importantes. Uno, que la migración se corriera hacia otras zonas de menor vigilancia, pero de más riesgo para la integridad de la vida de los migrantes. Terminando en el año 2003 mi gestión como Procurador de Derechos Humanos, me duele la tarea de invitar a varias personalidades de aquí del Estado y algunos más del Distrito Federal, que al principio, los primeros años, pues no hacemos un trabajo muy importante, ¿verdad? porque son tiempos difíciles. Gracias. Gracias.